¡Suscríbete! L.A. City, for L.A. City Championship. ¡Let's go! ¡Excelente! 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 ¿Está en la simbola o no? No, no. Yo pensé que le iba a la para esta vida. ¡Métanos una más! ¡A la Eleti! ¡A la principal! ¡Adam, Uncle! ¡A la otra! ¡Imérate! ¡Amén! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Marisa! ¡Gracias Marisa! ¡Damo! ¡Let's go Jay! ¡Gracias Maris! ¡Gracias Marisa! ¡Gracias Marisa! ¡Gracias Marisa! ¡Seinguele! 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 Esa niña es de Inmarche, esa flopper, para el defensa, ¡Gracias! Despunerí, ¡let's go! Masuro Hey everybody, we're going to start the way Come on, man Step to that 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 ¡Gpyp! ¡Webeta, más allá! ¡Halóóó! ¡Verde a función amongstus! ¡ augusto! ¡Exau! Adiós! ¡No, Hans! ¡Exau! ¡Yo más allá! ¡A cambio! ¡No,郊 Jana! ¡Te dejeje! ¡J CHRISTO! ¡Todos vamos,gua! ¡En cuanto hay! ¡ Trinity! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, Nanna! ¡Gracias, Nanna! ¡Gracias, Nanna! ¡Vamos! ¡Para, vaca, vaca! ¡No sopla! ¡Te quedaste en chico! ¡No lo hicimos, yo! ¡Let's go! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Camin! ¡Let's go! ¡Camin! ¡Defense! ¡No shots! ¡Camin! ¡Yaaaaaaah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No chairs! ¡No chairs! ¡C'mon Luria, let's go! ¡Gracias! 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 ¡Yes! ¡Yay Johnny! ¡Bravo! 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 ¡Let's go! ¡Let's go, midfield! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Let's go, midfield! ¡Kicki Evan! ¡Tremional el full! ¡Anon S Gel! ¡Yeah! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ole! ¡Oh! ¡Oh, what happened? Oh, they wanna... ¡Red Guard! ¡Red Guard! ¡Red Guard! ¡Ole! Olé, olé, olé! ¡No more, no more! ¡Ole! ¡Ole! Olé, 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 olé! ¡Ole, olé, olé! ¡Ole, olé! ¡Woo! ¡No more! ¡No more! ¡Nos more! ¡No more! ¡Iguen, agen, agen! ¡Sí, house! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ böyle ir! ¡Como rob rid哨 hay! ¡Ah! ¡Woo! ¡No bounds! ¡No bounds! ¡Let's go! ¡We need another goal to steal a deal right now! ¡Let's win it! ¡One goal, play defense, and we do it! ¡He's coming! ¡He's coming! ¡Attack! ¡Stay! ¡Stay with her! ¡Come on Ray! ¡Stay with her! ¡Let's go baby! ¡Ah! ¡Shit! ¡We got it! ¡Let's go! ¡Woo! ¡Ah! ¡Step up! ¡Step up! ¡Come on Mel! ¡Arbel! 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 ¡Viva! ¡Woo! ¡It's time to go fast! ¡Viva! 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 ¡Más duro! ¡Lo va a romper! ¡Oh! gris ¡Je te vayas! ¡He even knew where we were! I told her she said no work this aspect, no got to go a long다고... ¡Illa! Luke in the end. She said no work this aspect... ¡ while singing out... ¡Oh, qué buena! ¡Don't let him out! ¡Don't let him out! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Ya, la perdido, la perdido! ¡Let's go! ¡Suscríbete! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Hasta! ¡Bien, look at the punch! ¡Wow! ¡C'mon Brie Brie! Otro gol ¡Let's get one more! ¡Cleveland! ¡One more! ¡Woo! ¡Uno man! ¡Uno man! ¡C'mon! ¡C'mon baby! ¡C'mon! ¡C'mon! ¡Yes! ¡Let's put it in! ¡C'mon! ¡Ven a todos! ¡Ven a todos! ¡C'mon Brie! ¡C'mon Brie! Championship baby! Initial! ¡C'mon Brie! ¡Uno más! ¡Vamos! 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 ¡Yelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!